Queridos amigos de La Fuerza Está en la Palabra, sean bienvenidos. Qué bueno que ya llegamos a este miércoles, como todos los miércoles, y cada vez nos damos cuenta que, aunque es, pues como dice Miguel, a nivel mundial, pues nos estamos haciendo siempre una comunidad. Algunos entran antes, otros después, otros al mismo tiempo. Sin embargo, hay muchas, muchas personas que nos estamos juntando para reflexionar y, sobre todo, para ver cuál es el mensaje de nuestro Señor hoy. Tenemos un Evangelio increíblemente bello, un Evangelio impresionante, en donde suceden dos milagros, pero Marcos lo ha puesto en este lugar y que tiene mucha relación con el domingo 11, con el 12, y este, este que va a ser el 13, o el 13, ya por ahí me corrigieron, que diga mejor, décimo tercer domingo ordinario. Y, por ser, por ser este domingo, bueno, pues las vestiduras que recordamos que van a ser verdes. Quiero yo saludar a mis amigas, muchas gracias, y hasta ver Osaro de nuevo con nosotros. Bienvenida, Verito. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, gracias Ángeles. Pues aquí sí, este, pues los extrañé mucho, pero en oraciones siempre andaba yo con ustedes, he tenido unos, pues unos problemas familiares bastante fuertes, después hablaremos un poquito de ello, si me permiten, y, pero pues me da muchísimo gusto estar otra vez aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que es la Palabra de Dios, de qué es lo que nos dice, y hoy yo creo que el Evangelio, pues como decíamos al principio, fuera del aire, nos dice a cada uno lo que nosotros, Jesús quiere que digamos, y nos dice a cada uno lo que nos va a servir en nuestra vida. Gracias. Y está con nosotros, bueno, voy a quitar del pedestal el micrófono, para que no se oiga el ruido molesto, porque tenemos que compartir ahora los micrófonos. Ángeles es la única que tiene su micrófono, creo que no sé de qué privilegios goza, pero bueno, ahí lo tiene. Querida Ángeles, muy buenos días, bienvenida, gracias. Gracias, Jorge, gracias por este día, que podemos compartir, igual a ti, Vero, saludamos a Alex, a Miguel y a Beto, que están detrás de la cámara, y pues como dicen hoy va a ser un Evangelio, pues muy hermoso, y como decíamos la vez pasada, siendo que cualquier Evangelio, pues lo hemos escuchado varias veces, pero pues como decimos también, siempre trae cosas nuevas cada uno. Bueno, y en este momento que estamos saludando, pues vamos a saludar a todas las personas que nos hacen favor de vernos y de escucharnos a través de Gloria TV, pues en ese apartado de la fuerza está en la palabra, que ya estamos en el programa 136, emisión 100, 136. Y saludamos, a ver, yo empiezo, y luego me ayudas Ángeles, fíjense, hasta Túnez, muchas gracias a Túnez por escucharnos, Serbia, Filipinas, Israel, Belice, Brasil, Ciudad del Vaticano, no solamente una vez, ya dos veces nos están viendo, también en Sudán, en India, en Ecuador, Guatemala, muchas gracias Guatemala, Panamá, Australia, este país me fascina, y Australia, pues nos visitaron ocho veces, no sabemos si la misma persona, no creo, debe ser otra, pero me fascina que esté presente Australia, porque representa nuestro quinto continente, la Oceanía. También Venezuela, Puerto Rico, China, muchas gracias allá en China, a las personas que seguramente, pues, hablan nuestro idioma castellano, y que nos están escuchando allá en China. A Argentina, el país del Papa, muchas gracias, Honduras, Canadá, Turquía, Chile, y bueno, ya me dejo las demás, porque me las estoy acabando. Ah, no, qué brinco. A Costa Rica, a Colombia, a Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Cuba, Perú, Estados Unidos de América, España, y México. Pues muchas gracias a todos, y cada uno de ustedes, que nos hacen favor, de vernos, y escucharnos, ojalá que nos pudieran, retroalimentar, ahí en la página del Facebook, de Radio TV Católica, y bueno, pues podamos tener contacto, yo por lo menos, ya identifiqué a una persona, que nos escucha, o a dos personas, en República Italiana, dice una, pues son seguramente tus amigos, ¿verdad? Pero, pero nos han visto ocho personas, y la otra, que me confirmó, por medio del inbox, es el padre Gabriel, Gabriel Álvarez, que anda estudiando por allá, y que nos dijo, que nos había visto y escuchado, y nos pone un calificativo, bien. Pues también los saludamos, mi querido padre, muchas gracias, y todo esto, pues es producto, de sus enseñanzas, así como, de las enseñanzas, del padre, Luis Eslao Ferrusquía, y otros sacerdotes, que representan el magisterio, y al cual nos apegamos, para no interpretar, cada quien lo que quiere, acerca de la Biblia. Y hoy, hoy, bueno, yo creo que vamos a hacer, nuestra oración, y le pedimos a Vero, que nos ponga, en presencia, de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias, por permitirnos, estar este día, esta mañana, aquí contigo. El día de hoy, el Evangelio, nos dice, que, te llamemos, que tú eres, el dueño de la vida, que tú eres, el que nos va a ayudar, en los momentos difíciles. Gracias, Señor, por haber vencido a la muerte, porque para ti, todos viven. Tú, Señor, creaste al hombre, perfecto. Como dice en el Génesis, todo lo hiciste muy bien. Y aunque el hombre, en su egoísmo, prefirió el adversario, y entró por eso la muerte, tu Señor, nos viniste a redimir. Te damos gracias, Señor, porque, con ese amor tan grande, nos diste esa oportunidad, de vivir contigo, para siempre, Señor, y ya experimentar aquí, en la tierra, tu reino. Bendito y alamado seas, Señor. Madre María, te damos gracias, porque nos acompañas, y nos cubres con tu manto, nos ayudas, y nos enseñas también, a evangelizar. Amén. Amén, y bueno, en este ambiente de oración, fíjense que, ya me estoy aficionando, a leer la oración colecta, porque una vez, el Padre de Guánceres, ya se los había dicho, me decía, mira, si no entiendes el Evangelio, si no entiendes las lecturas, hay que preguntarle, a la oración colecta, entonces, también como oración, pues esto es lo primero, que vamos a escuchar, después de saludar al Señor, persignándonos, ahí, en cada una de nuestras parroquias, y dice, Señor Dios, que mediante la gracia, de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos, de la luz, concédenos, que no nos dejemos envolver, en las tinieblas del error, sino, que permanezcamos, siempre vigilantes, en el esplendor, de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos, de los siglos, Amén. Bueno, pues ahí tenemos, pues ya, el de inicio, la pauta, el tip, de que nos va a hablar, este Evangelio, yo quisiera, rápidamente, presentarles, a dos amigos, que siempre los mencionamos aquí, uno de ellos es Beto, que está en los controles, pásale Beto, rápidamente, para que te conozca la gente, y él, me preguntaba, Beto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a prestarle este micrófono. Beto, tú me preguntabas ayer, qué, qué versículo, iba a ser, y cómo, cómo se buscaba, ¿verdad? Sí, no sabía yo, cómo se buscaba. Exacto, entonces, por eso, quisimos hacer, como una, una breve sinopsis, de lo que es, la Biblia. Entonces, platicábamos, ¿verdad? Beto, ayer, que la Biblia, aunque parece un solo libro, pues no es un solo libro, son varios libros, muchas de ellas, los venden, o venden aparte, con unas guías, para poder, checarlo. ¿Tú trajiste tu, tu Biblia? ¿Tú oye? A ver, me la pasas, Miguel, que es una Biblia, que es una Biblia, que es una Biblia latinoamericana, ¿verdad? Y me preguntaba, ¿y cómo sé, que es una Biblia católica? Bueno, pues tendremos que apuntar, que las Biblias católicas, tienen 27 libros, en el Nuevo Testamento, y 46 libros, en el Antiguo Testamento, haciendo un total de 73. Entonces, pues lo que habría que buscar, la primera gran división, sería, si está en el Antiguo, o en el Nuevo Testamento, ¿y cómo identificamos? Bueno, pues el Nuevo Testamento, es a partir, de que Jesús, parte de la historia, ¿no? Es un, como un volver a empezar, como el año cero, y bueno, pues ahora, nos toca, el Evangelio de Marcos, ¿tú ya lo encontraste, Beto? Ya. Ya lo encontró, Marcos, pues es el primer, evangelista, sin embargo, no está, acomodado, vamos a decir, como primero, cronológicamente, fue el primero, pero en la Biblia, pues está en segundo lugar, después de Mateo. Y el Evangelio que vamos a ver hoy, es ese, precisamente Marcos, y después hay una subdivisión, que son los capítulos, y esos capítulos, pues tienen un número grande, negro, donde podemos identificar, aquí es el número 5, ¿verdad, Beto? Sí. A ver, en el 5, ¿qué título tiene? Sí, el demoniado de Gerasa. Ok, por ahí empieza, sin embargo, la lectura que vamos a hacer, empieza en el versículo 21, entonces, nos vamos al versículo 21, ¿no? ¿Y con qué empieza ahí? Jesús resucita a la hija de Jairo. Ese es el título de lo que vamos a ver hoy. Entonces, pues, para aquellas personas, nosotros dábamos, por supuesto, que todas las personas ya deberían de saber, ¿no? Este, cómo buscar en la Biblia. Bueno, pues esto es una introducción pequeñita, que ayer me hizo recapacitar, Beto, de que podríamos hacerla, para todas aquellas, que quieran saber, un poquito más de la Biblia. ¿Cómo saber qué es católica? Rápidamente, bueno, pues hay libros que los protestantes no ponen en las Biblias, por ejemplo, el de Macabeos. Si ustedes buscan el libro de Macabeos en su Biblia, y lo encuentran, es una Biblia católica. Y bueno, por los nombres, ¿no? Tú tienes la latinoamericana, yo tengo la Biblia de Jerusalén, ¿y por qué usamos, por qué usamos, Vero, este otro instrumento que se llama el misal? ¿Si es lo mismo? Bueno, realmente, la Sagrada Escritura, a veces decimos, ¿por qué la de Jerusalén y la de Latinoamericana? Y todo eso. Recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, ya después, se escribió en latín, y ya después se empezó a escribir en las diferentes lenguas. Nosotros tenemos diferentes tipos de Biblia, porque, por ejemplo, nosotros vemos que la de Jerusalén es una Biblia de estudio. Es una Biblia donde vienen las palabras con la traducción tal cual de lo que es el latín y el griego, y vemos que es un lenguaje complicado. Entonces, las personas que apenas están estudiando, les recomendamos una Biblia como la Biblia de América, la Biblia de Latinoamericana, que es un lenguaje mucho más fácil que podamos entender. También, para saber que es una Biblia católica, todas las Biblias católicas traen unas siglas al principio que vienen en latín, que dice Imprimatur, y dice Nihilogsta, Nihilva con H, Nihilogsta, eso son unas siglas en latín, que significan que está aceptado por los católicos. Y como dices, pues lo más fácil son la cantidad de libros, porque muchos libros precisamente que no estaban en hebreo, no están aceptados para las comunidades de otras religiones, no las aceptan. ¿Y por qué usamos un misal? Pues bueno, el misal es como algo práctico que nosotros podemos usar todos los días, cuando vamos a misa tenemos el misal diario, misal mensual, y este es un misal anual que nos da las lecturas, a mí me gusta el misal para poderlas explicar, en primer lugar porque viene tomado de las Biblias que son sencillas, de lenguaje sencillo, y posteriormente también vienen algunas explicaciones, de cuando a veces en misa tenemos las, lo que le llamamos las hojitas, y ahí viene la explicación, aunque nosotros tomamos explicaciones de otros lugares. me gusta esto, pero pues bueno, para lo que es nuestra B de Biblia, yo sí recomiendo ir realmente a lo que es la Sagrada Escritura, para tú poder hacer tu oración en casa, para poder hablar con Jesús, y para poder escuchar a Jesús, porque nosotros escuchamos por medio de su palabra al mismo Cristo, entonces para una medida práctica, para ir a misa y para estar atendiendo a las lecturas, porque a veces la gente pues dice, es que los micrófonos no sirven bien o alguna cosa así, estarlo usando es muy práctico el misal, pero yo creo que para, bueno es mi opinión, para ya una oración personal, pues tener tu Biblia, tener tu Biblia personal, a mí me acuerdo que cuando yo tenía 14 años, me dijeron que tenía que tener mi Biblia personal, si se pudiera, en la medida de lo posible, si se puede en la familia, ¿por qué la personal? porque ahí tú puedes subrayar, tú puedes ver qué es lo que Jesús te dice en ese día, y es tuya realmente, y cuando ya tú tienes una experiencia de leer la Biblia, en ese momento tú ya sabes dónde está eso, que te dijo algún día Jesús, y ya lo tienes subrayado, ya no lo tienes, es tuya realmente, entonces no es la misma de tenerla en la familia, que si es bueno, si no hay mucho dinero, pero no tenerla, pero la Biblia personal es muy útil. Bueno, ya para terminar, a lo mejor en otra ocasión, hacemos más amplio esta explicación, muchas gracias, le pido que pases allá a los controles, porque nos va a poner el Evangelio en un momentito. Otra cuestión de las Biblias, creo que todas las tienen, es que tienen notas ahí marginales, al margen, donde nos hace referencia de otros libros, donde se menciona lo mismo, o que tiene una explicación extra, y notas también al pie de página, donde podemos encontrar explicaciones extras. Bueno, también quiero presentarles a otro amigo, a Miguel, ya le dijimos que rápido, porque él se esplaya y se apasiona, cuando habla de nuestro Señor, y quiero presentárselos a ustedes, a Miguel, es un hombre que algún día, hace más o menos dos años, escuchó a Vamos Radio y Televisión Católica, y se vino a la cabina, y pues creo que llegaste con Joshua, ¿verdad? Sí, así es, con Joshua, estaba con nosotros. Y entró en ese programa, pues Miguel, les digo, es un apasionado de nuestro Señor, en todos los lugares donde hay un retiro, ahí está presente, donde necesita alguien ayuda, siempre tiene una palabra, pues oportuna para ellos, así que, pues le agradecemos mucho, cuando llegó, se nos hizo, que era muy parecido, no sé por qué se me hizo parecido, a Juan Diego, Juan Diego, a San Juan Diego, ¿verdad? y entonces, bueno, pues le pusimos así, es un hombre artístico, es Juanito, ¿verdad? Pues, bienvenido Juanito, saluda, saluda a la audiencia. Gracias, este mando, colega, saludos, gracias por invitarme a tu programa, la fuerza de la palabra, gracias Joaquín, y mando saludos a nivel mundial, y felicitamos al Papa, que nos escucha, desde el Vaticano, estoy orgulloso, que todos Centroamérica, y América Latina, nos estén escuchando, saludos a nivel mundial. Pues ojalá que el Papa, nos estuviera escuchando, y que nos llame para allá, una audiencia o que sea, pues muchas gracias Miguel, muchas gracias, y a Beto le pedimos, por favor, si nos quiere poner, el Evangelio. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó, en la barca, al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente, entonces, se acercó uno de los jefes, de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se echó a sus pies, y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos, para que se cure y viva, Jesús, se fue con él, y mucha gente lo seguía, y lo apretujaba, entre la gente, había una mujer, que padecía flujo de sangre, desde hacía 12 años, había sufrido mucho, a manos de los médicos, y había gastado en eso, toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado, oyó hablar de Jesús, vino, y se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, se curaría, inmediatamente, se le secó la fuente, de su hemorragia, y sintió en su cuerpo, que estaba curada, Jesús, notó al instante, que una fuerza curativa, había salido de él, se volvió hacia la gente, y le preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? sus discípulos le contestaron, estás viendo, cómo te empuja la gente, y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? pero él, seguía mirando alrededor, para descubrir, quién había sido, entonces, se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender, lo que había pasado, se postró a sus pies, y le confesó la verdad, Jesús, la tranquilizó, diciendo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz, y queda sana, de tu enfermedad, todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados, llegaron de casa del jefe, de la sinagoga, para decirle a este, ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús, alcanzó a oír lo que hablaban, y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe, no permitió, que lo acompañaran, más que Pedro, Santiago y Juan, y el hermano de Santiago, al llegar a la casa del jefe, de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente, y oyó los llantos, y los alaridos que daban, entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida, y se reían de él, entonces, Jesús se echó fuera a la gente, y con los padres de la niña, y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano, y le dijo, talitá cum, que significa, óyeme, niña, levántate, la niña que tenía 12 años, se levantó inmediatamente, y se puso a caminar, todos quedaron asombrados, Jesús, les ordenó severamente, que no le dijeran a nadie, y les mandó, que le diera de comer, a la niña, queridos amigos, esta hermosura de Evangelio, y bueno, pues para mí se me quedó, la palabra, talitá cum, que es una palabra, que fue pronunciada por Jesús, pues hace, un poco más de 2000 años, y una palabra, que aunque yo no conozca, el idioma agameo, se me hace cargada de ternura, además del gesto que tiene Jesús, que ya me estoy adelantando, que la toma de la mano, a esa niña de 12 años, y le dice, talitá cum, muchacha, a ti te digo, levántate, y bueno, podríamos, tenemos que analizarlo, ya muy rápidamente, vamos a comenzar así, que podríamos dividirlo, en cinco momentos, recordemos, que el Evangelio pasado, Jesús le pide a sus apóstoles, que lo lleven al otro lado, del agua, exacto, y pues nadie se da cuenta, porque él se duerme, recargado ahí en un cabezal, que yo no sé por qué, pero me imagino que era de madera, yo no creo que llevara, este, un cojín ahí, muy mollinito, pero bueno, y viene esa tormenta, y los discípulos espantados, lo despiertan, le dicen, no te importa, que perezcamos, y el Señor les dice, aún no tienen fe, y yo creo que eso es la, la liga para el Evangelio de hoy, precisamente la fe, de estas, pues, dos personas, entonces, el primer momento, sería que regresan, a la orilla, de donde habían partido, regresa esa barca, y se encuentra el Señor, con una multitud de gente, dice la Biblia, pues ahí, esperándolo, y yo creo, esto no lo dicen, las Sagradas Escrituras, pero yo creo que de menos, tres mil, cinco mil gentes, había ahí, para, pues, que sucediera esto, que lo estaban, apretujando, y entre la multitud, pues hay un hombre, que se abre paso, y llega, que se llama Jairo, este nombre, este hombre, Jairo, una persona, pues que tenía ya cierta posición, muy buena posición, tenía un estatus, porque era jefe de la sinagoga, y seguramente había progresado, a tal punto, que conocía las leyes, perfectamente, la Biblia no dice nada, pero el magisterio, supone que era un fara, fariseo, o ser jefe, de la sinagoga, y ustedes saben, pues, todo lo que Jesús, decía, acerca de los fariseos, y esto no, no por generalizar, no podemos generalizar, sabemos que había, fariseos, pues, buenos, ¿no? como Nicodemo, o por lo menos, que se convirtieron, en un momento dado, entonces, pues vamos a ver, ese primer momento, multitud, de la orilla, Jairo, que se encuentra al señor, yo no sé cómo se abrió paso, yo me imagino, póngale que no sean, tres mil o cinco mil, pero, ¿tú has visitado México? ¿sí? Sí. ¿Tú eres de allá o? Sí, de allá. Ah, perfecto, ok, ¿alguna vez te has subido al metro? No, no me tengo, no me tengo, no me tengo, yo creo que de los 100, claro, sí, y ha estado muy recientemente, Miguel también nos dice que sí, y es algo tremendo, cuando están saturadas las estaciones, por ejemplo, la de Zaragoza, ¿verdad? Hay veces te sacan, tú no quieres salir, y de repente te saliste, o tú no quieres entrar, y de repente entras. Exacto, y muchas veces, pues, ni tienen uno los pies sobre el suelo, ¿verdad? No me ha pasado tanto así, pero sí. Y quiere uno sostenerse, porque sabe uno el peligro, que si se cae, pues, lo van a apachurrar. Si no es ejemplo, imagínense también otro, el de los estadios. Pero a mí me gustaría dar un ejemplo, a mí me pasó cuando, cuando fui a visitar a Juan Pablo II rápidamente, que había una multitud impresionante, yo tenía 17 años, y yo sí me hice pasar, hasta donde ya no me dejaron, tenía yo la malla ciclónica aquí en la nariz, me decían mis compañeros, porque íbamos 11, nos perdimos, bueno, la gente nos separaba realmente, ¿cómo lo hiciste? No sé, yo lo quería ir a ver. Entonces, yo creo que a lo mejor es lo mismo. No sé, yo lo quería ir a ver, y entonces me abrí paso entre la gente, hasta que llegué hasta donde, o sea, donde estaba el maestro, aquí habla Jairo, pues sí, este Jairo se abre paso, porque traía una súper urgencia, yo creo que su hija, pues cuando llega Jairo con Jesús, le dicen, mi hija está agonizando, yo creo que ya tenía algún tiempo, no sé, una o dos semanas, quizá un mes, y Jairo, pues era una persona, como decimos, prominente ahí, que tenía su estatus en la sinagoga, y que era un fariseo, y que, pues no podía, no podía ir con Jesús a pedirle un favor, porque tenía ese estatus, y que iban a pensar todos los demás, ¿no crees? Sí, como platicamos, creo que antes, que decías, el gesto como más, pues más grande es que se postró, ¿no? Como que siento que él estaba acostumbrado a, pues no, a ese tipo de cosas, ¿no? Como que tal vez más, se acercaba gente así a él, por ser jefe de la sinagoga, y ahí él tiene como ese acto, pues, heroico se podría decir, ¿no? Como, pues, si alguien más lo hubiera visto, que a lo mejor sí, pues decir, pues está loco, ¿no? O sea, cómo se atreve a hacer eso, siendo de un rango mucho más alto. Así es, y bueno, vamos a recordar qué es lo que dice la escritura, dice, en aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca, al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente, en esa muchedumbre. Entonces, se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, aquí está lo que dice Ángeles, se echó a sus pies, y le suplicaba con insistencia, mira, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos, para que se cure y viva. Jairo, pues era un maestro, conocía la ley perfectamente, de Moisés, y sabía que la imposición de manos, pues tenía poder curativo, y tenía poder, aún para ganar batallas, él lo conocía perfectamente, y aquí quiero detenerme un poquito, con otra persona, que no era un religioso, como Jairo, que era el centurión, el centurión romano, que, pues, manda a los creados con Jesús, a decirle, que tiene un siervo, que estima mucho, y que le pedía que lo curara, y, él le decía, el centurión, mandó decir con los creados, que él no era digno, de presentarse con Jesús, que, con tan solo una palabra de él, quedaría curado, y que creen que es lo que le responde Jesús, lo ha encontrado, en toda Jerusalén, en toda Israel, no ha encontrado un hombre, con una fe, como este centurión, él era un hombre pagano, y esa fe, le hizo, que curaran a su, a su siervo, en este caso, este fariseo, Jairo, le pide que vaya, el señor a su casa, para que imponga la mano, a su hija, ya no tenía otra opción, así que, pues sí tenemos que subrayar, esto, de que Jairo se tuvo que hacer, como los mancos, como los paralíticos, como los deprosos, y abajarse, y postrarse ante el señor, que esta es la forma, de acercarse a Jesús, humillándonos, verdad, y que es, que es el humillarnos, que significa, híjole, pues yo creo que el humillarnos, es, primeramente, como dice, o sea, había oído hablar de Jesús, y, el humillarse es, abajarse, es, hacerse uno como los demás, es ayudar, es, estar codo a codo con el otro, y no estar, arriba, yo creo, ¿no? Y ahorita, si me, si me permites, estaba yo, bueno, les comentaba que, pues estoy un poco, estoy en duelo, porque una persona muy importante en mi vida, falleció, y es mi suelo, y para mí, fue una persona, que, me recordó este evangelio, él era un empresario, era importante, bueno, su empresa no es así, una super empresa, pero es una empresa, este, el empresario, y este, y él me comentaba, pues que era un poco duro, yo así no lo conocí, cuando yo lo conocí, él ya había conocido a Jesús, y ahora, me impresionó, porque, iba muchísima gente a visitar, en el funeral, y pude hablar, con, con dos empleados, uno que era el, pues el, el del, el montacargista, durante muchos años, que ahorita ya tiene, pues yo creo que le tengo 65 años, y me decía, es que, este hombre, cambió mucho, este hombre, nos enseñó, y, y, y ves a, ves a la gente, como, como te platica, por ejemplo, veía yo a una de las contadoras, que me decía, es que yo empecé, muy chiquita, empecé a los 20 años, y si, él me decía, así, así, y así, y se equivocaba, y otra vez, le volví a explicar, y fue, una transformación, a partir de que, él conoce a, al Señor, y empieza a evangelizar, en su vida, entonces, a mí me, me llamó mucho la atención, que, y, y al ver esto, de que dije, bueno, pues es que, él era, pues era el empresario, como, siendo el, el empresario, te puedes bajar, a ir, a saludar al montacargista, y hablar de su vida, y cómo está, y todo, yo creo que solamente, conociendo a Cristo, no puede ser de otra manera, y, como decía mi suegra, también estaba lloviendo, lo de la, lo de la niña, ¿no?, que, se estaba muriendo, y él seguía evangelizando, ya no podía caminar, y de repente, le pedían una plática, para un matrimonio, y entonces decía, pues vengan aquí, a mi cama, y yo les doy la plática, entonces, si, si me llamó mucho la atención ahorita, y a mí, como les dije, ¿qué es lo que me dice?, de repente, yo me siento como esta niña, esta niña, que, que se estaba muriendo, y que ahorita me dice, cuando llegamos al programa, ellos no sabían, y me dice, oye, pues, ¿cómo está?, digo, ¿cómo estás?, pues dije, ya mejor, y ya ves que me decías, ¿no?, este, pero cuando te dije, me dijiste, este, es que yo pensé que iba a estar, que estaba mejor, y sí, sí está mejor, porque precisamente, si nosotros tenemos fe, yo sé que, físicamente, la gente, pues se nos va, pero espiritualmente sabemos, con fe, que están con Cristo, entonces, todas las personas, que hemos perdido a un ser querido, porque todos los días, se pierden seres queridos, tenemos que tener esa fe, que Jesús nos dice, tal y tal, levántate, levántate, porque, debes de tener fe, de que estas personas, están conmigo, de que, si, si me conocieron, tenemos que tener esa fe, de nosotros levantarnos, y estar mejor, y ponernos a caminar, como esta niña, quizás, o sea, en este ejemplo, a mí es lo que me dice, no, no, realmente, no me estaba ahí, muriendo físicamente, pero sí espiritualmente, y Jesús, nos dice, levántate, levántate, porque aquí estoy yo, y, hablaba también, el misal, como les decía, de cuando hay veces, vemos que, que nuestro matrimonio, está muriendo, y nosotros le decimos, bueno, ya para qué, ya para qué le pido a Dios, y esto ya se murió, cuando, en ese momento, es cuando, puede entrar Jesús, si tú lo invitas a tu casa, y, y él te puede levantar, y ahorita también me llamó mucho la atención, yo no lo había, este, visto, pero, o sea, sé que, volviendo a lo de mi suegro, sé que mi suegro, sí tuvo un cambio muy fuerte, y me llamó mucho la atención, que uno de mis cuñados, se llama Jai, no sé si a lo mejor, le haya puesto así, o no, pero sinceramente, ahorita sí me llamó la atención, de que, pues no es un nombre muy común, y, este, pero pues quizás, a lo mejor, por alguna, por su conversión, pudiera haber tenido esto, no sé, tengo que, que indagar, a ver qué pasa, pero bueno, volviendo al Evangelio, y ahí, bueno, sobre todo en la primera lectura, vemos que, que Dios, como nos dice, no es el, no nos manda la muerte, sino que es una consecuencia del pecado, que Jesús, precisamente por eso vino a revivirnos, porque quiere que en Él todos vivamos, y en Él todos, nos, somos, seamos uno, y estemos con Él, nuestro cuerpo puede terminar, en este momento, en esta, en esta lectura, vemos como, como Jesús la levanta, hay veces, pues yo creo que, como quisiéramos todos, que, que también nos pasara lo mismo, pero, no, pues bueno, no sabemos de una persona, que realmente, eh, bueno, si hay gente que se ha, se ha, bueno, se ha sabido, ¿no? que, que dicen, es que morí por unos minutos, y entonces, no, 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 eso es un misterio, pero, volviendo, volviendo al evangelio, tenemos que tener la fe, yo creo que, eh, este evangelio está centrado en lo que es, tener fe, tener fe en Jesucristo, en que, Él, seamos, eh, seamos jefes, seamos, no, no jefes, si nosotros le pedimos ayuda, Él va a estar con nosotros, y a veces tenemos, también muchas personas a nuestro alrededor, que dicen, bueno, pues ya para qué, yo creo que, el tener la convicción de, me voy a acercar a Jesús, aunque las personas digan, ya para qué, en una enfermedad, en lo que sea, podemos tener la certeza de que Jesús, nos va a tomar de la mano, y nos va a adelantar. Bueno, pues ya estás llegando al meollo de esta lectura, ese ya para qué, si, nos sucede muy frecuentemente a muchos, y precisamente, pues ya, Jairo había convencido al Señor, había llegado, que eróicamente hasta Él, y qué creen que pasó, que se le atraviesa otra, otra persona, una mujer que sufría de una enfermedad, que es la hemorroiza, pues es un flujo de sangre, y platicábamos con Ángeles, lo vergonzoso que podría ser, no, pues haber pasado tantos años, años con ese flujo, estar así con mucha gente, una muchedumbre, y a lo mejor sus vestidos manchados, no sé, sin embargo, ella tiene la valentía, y en su fe, cree que con sólo tocar el manto, iba a quedar curada, y qué sucede. Ay, pues también platicábamos, Jorge y yo, hace unos días, que esto se puede comparar, también, ese sentimiento, tal vez, de vergüenza, o no sabemos, pues realmente, lo que estaba experimentando, a cuando nosotros pecamos, ese remordimiento que tenemos, y recordábamos, Jorge y yo, un poco basándonos, que decía, aunque tus pecados sean rojos, como la grana, tus vestidos quedarán limpios, como la nieve, y era una comparación, pues, siento que muy bonita, como decir, obviamente, eso era físico, pero también lleva, a lo otro, ¿no? Y, también se me venía a la mente, con todo esto, que, ella pudo tocar a Jesús, y en el otro pasaje, Jesús toca, a la niña, es como decir, Jesús no sólo le dijo, levántate, ¿no? Sino que la, él fue el que, la levantó, o sea, lo tomó de la mano, y es como, decir, no estás sola, ¿no? No estás solo, sino que, si Jesús no nos levanta, del pecado, de nuestra enfermedad, si no es él, pues, solitos no podemos, es como decir, aquí estoy para ti, ¿no? Como, cuando cargamos tal vez, a un bebé, como decir, tú eres mi pequeño, y vente conmigo, ¿no? No sé, cuando un bebé se cae, pues, a veces lo dejamos, que se levante solito, cuando es más grande, pero cuando es tan pequeño, es como, ir, ir por él, ¿no? Y, pues, no sé, se me quedaba mucho esa imagen en la cabeza, como, tanto en la enfermedad, como en el pecado, pues, es Jesús quien viene a nuestro encuentro, fue así como, como un gesto, como decían, de ternura, y de, de papá, ¿no? De amigo, como que todo, todo está encerrado en eso. Bueno, y sucede que, Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles, bueno, muertos de risa, dicen, ¿cómo que quién te tocó? Estás aquí ante tres mil, lo que ya dijimos, en el metro, de un estadio, empujándote, y dices, ¿quién te tocó? Y él seguía preguntando, y se acerca la mujer, yo creo, con mucha valentía, y bueno, le dice todo lo que había sucedido, y Jesús cierra esa curación, diciéndole, tu fe, te has salvado. Y vamos a entrar al meollo, lo que decía Vero, de, ¿ya para qué? Y entonces, están en esto, Jairo, yo creo que, pobrecito, haciéndose cruces, ¿y por qué esta gente está aquí? Si hubiera llegado yo con media hora, lo hubiera encontrado vivo, ¿por qué llegan los creados, los sirvientes de él? Y le dicen, ¿ya para qué molestas al maestro? Tu hija, tenemos una mala noticia, tu hija ya murió. Y vean qué es lo que le responde Jesús, porque alcanza a escuchar esto, y le dice, le dice el maestro, le dice a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Y eso, yo creo que es, el punto clave, de este evangelio, porque muchas veces, nos centramos, como decías, Vero, en nuestra preocupación, en nuestro problema, pues, aquellos que tienen, por ejemplo, angustias, o ansiedades, enfermedades, miedos, a cosas que no saben, pues, se centran en ese miedo, se centran en esa ansiedad, y Jesús nos dice, no temas, basta que tengas fe. Centra, centra tu pensamiento en Jesús, no en el problema. Y entonces, bueno, pues, esto, creo que fue una gran enseñanza, que cambió la vida de Jairo, y que seguramente cambiará, la vida de cada uno, de nosotros. Y entonces, bueno, pues, llega, llega Jesús, va con el padre, bueno, allá se encuentra la madre, y un gentío, que comentábamos también, que había personas que lloraban, que estaban como ensayadas, ¿verdad? Que les llamaban plañideras, y que, bueno, pues, nota ese alboroto del Señor, y dice, ¿a qué tanto alboroto? Y la saca, y nada más entra, ¿quién cree? sus apóstoles preferidos, Juan, Pedro, y Santiago, exactamente los mismos, que estuvieron presentes, en la transfiguración, que es como una prueba, que es como un ensayo, de la resurrección, de ese cuerpo transfigurado, de nuestro Señor, y ahora nos invita, a presenciar, pues, una resurrección, al decir, al decir, talita como. ¿Cuántos de nosotros, ya para, para cerrar, cuántos de nosotros, estaremos muertos, no físicamente, sino muertos, del corazón, muertos del alma, por lo que decía, verlo, por lo que dice, nuestro Señor, porque el pecado, entró, en el mundo, y eso, pues, nos tiene, nos tiene así, en una inanición, en una inactividad, que, estamos esperando, el Señor, y que es para cada uno, de ustedes, que nos escuchan, en cada uno, de esos países, y para los que van a escuchar, el Evangelio, en cada una, de sus parroquias, talita, cum, a ti te digo, muchacha, o muchacha, levántate. Pues aquí, yo creo que, para poder concluir, un poquito, y, como dice, la niña no está muerta, está dormida, y se reían de él, yo creo que, volviendo a la fe, hemos, hemos tenido, todo este tiempo, de este programa, precisamente, hablando de esa fe, de eso, que nosotros creemos, y quiero, pues irme más allá, nosotros, tenemos una meta, y tenemos esa meta, que es Jesucristo, llegar, cara a cara, con él, cuando nosotros, llegamos, cara a cara, con él, va a ser, yo creo que la plenitud, la plenitud, de ver que realmente, lo que nosotros creímos, está, está ahí, ya hecho realidad, y hoy, pues bueno, yo decía, bueno, me voy de negro, o me voy así, entonces yo decía, bueno, pues es, y leyendo, el Evangelio, dije, bueno, pues es que, a lo mejor, se puede reír la gente de mí, igual que se rió de Cristo, de Jesús en ese momento, decir es que, es que nuestros difuntos, no están muertos, están dormidos en el Señor, están con él, y, porque ahí, no se acaba todo, nuestra alma, como nos decían, si ustedes, ahorita no da tiempo, pero se van a la primera lectura, y al Salmo, Dios, Dios, Dios nos está prometiendo la vida, la vida eterna, entonces, yo creo que, centro este Evangelio en la fe, en la fe de que, de que todo es posible para Dios, y que tenemos que tener esa fe, en que, en que, como tú decías, ¿no?, que nos tome Jesús de su mano, y nos levante, y podamos realmente tener esa fe, eso es lo que, yo creo que con lo que me quedo, de no perder nunca la fe, y si la llegamos a perder, o nos sentimos realmente muy mal, pedirle, ayuda a Jesús, para que nos dé esa mano, y nos haga comprender, gracias. Pues, como siempre, nos apasionamos, al hablar del Señor, pues te voy a pedir, Ángeles, algo imposible, que en dos minutos, hagas tú, con tu Señor. Pues esto me recuerda, al retiro que tuvimos, de vamos, que, pues siento que, la parte central, fue no soltarse de la guía, y decir el Padre, pues es, ¿quién es esa guía? Dios, es decir, Jesús siempre está tomado, de nuestra mano, y tal vez a veces, ni siquiera podamos creerlo, como decía, a ver, estamos dormidos, tenemos una venda en los ojos, como la, la dinámica que hacíamos, todos íbamos caminando, con los ojos vendados, pero siempre creer, que hay alguien, que está viviendo por nosotros, y ese es Jesús, aún en las dificultades, en las alegrías, y tampoco a veces, nos olvidamos de Dios, creer que Él está ahí, que no vamos solos, y tener la esperanza, de que, si estamos dormidos, si nuestra fe, a lo mejor está abajo, pues Él, Él es el que camina, al lado de nosotros, y también nos decían, en el retiro, cuando, Jesús siempre camina a nuestro lado, pero cuando, Él ve que podemos caernos, Él es cuando pone un aviso así, de aquí estoy, tal vez cuando estamos tranquilos, no lo reconocemos, pero cuando llegan esas pruebas, Él se hace manifiesto, y también decían, siempre hay alguien, Dios pone siempre a alguien, que te hace, hace de ese instrumento, de poderte levantar, nunca nos deja solos, también físicamente, a veces un familiar, a veces un amigo, un sacerdote, y tener la confianza, de que hay alguien, que vela por nosotros, y que no solo, está vigilando de lejos, sino que está a nuestro lado, Él nos toma de la mano, y Él está ahí como, en cualquier momento, ya ven que no pudo, en dos minutos, bueno, pues sí, cerramos, con esto de, que no nos dejemos, envolver, en las tinieblas del horror, sino que permanezcamos, siempre vigilantes, en el esplendor, de la verdad, nuestra mente, todo nuestro ser, centrado, y fundado, en Cristo, bueno, pues queridos amigos, terminamos ya este programa, muchas gracias, por estar con nosotros, nos vemos, y nos escuchamos, el próximo miércoles, y no nos resta más que decirles, que pasen el resto del día, lleno de Dios, hasta mañana, hasta el próximo miércoles.